A mí me parece que es otra de las cosas que son inexplicables de este gobierno. Retiró la licitación del Transateago y no tenía plan alternativo. Retira el proyecto que suprime el CAE, que es una de las cosas que más han movilizado a chilenos y chilenas y a sus familias, porque todos sabemos la mochila que el CAE representa para el presupuesto de muchas familias. Y hoy día lo retira y denuncia que en 90 días, es decir, en tres meses más recién vamos a tener un proyecto y no hay ni siquiera ideas de lo que van a plantear. A mí me preocupa este gobierno que por una parte plantea acuerdo nacional y por otra parte lo que hace es ir suprimiendo o recortando derechos y conquistas que habíamos logrado hasta el 11 de marzo pasado. Que el gobierno tiene que decirnos qué quiere hacer. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Va a suprimir el CAE o lo va a enchular para seguir endeudando a la familia? Eso es lo que está en discusión. Lo que yo veo de esta decisión del gobierno es que no hay alternativa, no hay plan B. Simplemente se sustrae del Parlamento un debate que es importante y que tiene que ver con lo que las familias tienen y adquieren. Que sus hijos estudien y que como consecuencia de esa educación no queden con cargas económicas, con deudas, como le pasa a muchos chilenos y chinesas.